El nalserferon se concibió en un primer momento para evitar el contagio del personal de la salud, pero al aumentar los casos de COVID-19 en el país se extendió su utilización de manera terapéutica para que los pacientes no desarrollaran formas graves de la enfermedad y eliminaran de esta manera el virus en un menor tiempo. La jefa del Departamento de Formulación y Envase de Desarrollo Tecnológico del 6GB comentó que en el sistema de la salud comenzó a administrarse de inmediato y a partir de la aprobación de la autoridad reguladora cubana se extendió su indicación. Hasta la fecha se han fabricado de manera conjunta entre el 6GB y la empresa de laboratorios ICA. A pesar de que en el país ha disminuido la incidencia de casos positivos a la COVID-19, la producción del fármaco se mantiene constante. También se estudia su aplicación en infecciones respiratorias agudas para que una vez obtenido el registro sanitario, integre la cartera del 6GB con un uso más extendido y no solo en COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!